El Ministerio Público ejecutó seis allanamientos en Misco, Villanueva y la Ciudad de Guatemala por un presunto caso de corrupción en la Federación Nacional de Tiro. A decir de los fiscales contra la corrupción, al menos cinco extrabajadores de dicha entidad estarían involucrados en el robo de más de 100.000 quetzales durante el 2016. El primer caso está relacionado con la sustracción de 30.918 quetzales utilizados para un viaje a Moscú, Rusia. Y según señalan, el procedimiento administrativo presenta irregularidades ya que incluso se detectaron documentos falsificados para aparentar legalidad del procedimiento. Por este caso, fueron capturadas María Lucrecia López de León, secretaria administrativa, y Miriam Aida González, gerente administrativa, quienes son sindicadas por el delito de peculado, por sustracción y falsedad ideológica. Con el segundo caso, se detectó la sustracción de más de 82.000 quetzales por medio de transferencias electrónicas que fueron depositadas a cuentas de familiares de los funcionarios de la Federación Nacional. En este caso, se trata de Mónica Eugenia Pérez Turk, gerente administrativa, así como de Marco Antonio Pérez y Marco Antonio Pérez Gómez, hermano y padre de la funcionaria.